Vivimos las emociones, la adrenalina, que ya por ejemplo, que ya están atacando, que pues vaya uno a un auxilio. Pues como ser humano, pues también tiene uno temor, no va a decir, es policía, no tiene miedo. Si tenemos, porque somos seres humanos, porque mucho lo dicen aunque sea de policía. Si convivieran más con la policía, se darían cuenta que no es fácil ser policía. Mi nombre es Patricia Berrios Flores, soy comandante de la Policía del Estado, con una antigüedad de 36 años. Pues para mí es una satisfacción estar aquí en la Policía del Estado. Mis primas habían sido también policías y desde chica, pues me llamó la atención ser policía. Yo aquí fui la primera mujer policía. Ya después se fue formando los grupos femeninos. No hay aquí que digas que porque ser mujer, pues ya vas a tener tu preferitismo, ¿no? Aquí es todo igual. Y pues escribo que las compañeras pues hacen su trabajo como es. Pero aquí fui la primera y pues me siento bien porque pues yo también entré joven. Y pues veo la juventud, pues está bien que vayan también este, que es una carrera aquí también como cualquiera. Mi nombre es Patricia Berrios Flores, soy comandante de la Policía del Estado y me siento muy orgullosa de ser policía estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!